Tenemos algunas imágenes de lo que ocurrió el sábado desde la mañana y hasta la tarde con la campaña de vacunación antirrábica 2014, campaña gratuita que se realizó en General Las Heras. En la planta urbana fueron varios los puestos que se dispusieron para este fin, en la Plaza Mitre, en la Plaza Héroes de Malvinas, en el barrio Leicach, así sobre la calle Pedralles, en el galpón de la estación del ferrocarril, en el acceso al campo municipal de deportes, en la avenida Villamayor frente al Instituto San Luis Gonzaga, también en la avenida Colón. En cada uno de ellos realmente fue muy buena la respuesta del público, mucha gente que llevó principalmente a sus perros, si bien hubo algunos propietarios que acercaron a sus gatos, como pasa todos los años, no es mayoritaria la vacunación en los felinos, sí, en los perros, en total, según datos difundidos desde el municipio, más de 2.000 dosis, se habla de 2.100 dosis que fueron colocadas en la jornada del sábado, algunas de ellas colocadas y aplicadas, la gran mayoría, aunque también se dio la posibilidad a los dueños de que fueran a los lugares, a estos puestos, y retiraran las dosis, siempre con algunas recomendaciones. Fundamentalmente, para la previa de la colocación, es decir, para que las guardaran en la heladera, si es que no se iban a colocar en el momento, y la otra vinculada a la jeringa y a la aguja, una vez utilizada esta dosis en el momento de la aplicación. Como les contábamos, fueron muchos los que se acercaron, la idea de los vacunadores era tener dosis preparadas, bien refrigeradas, pero para poder aplicar y que no se armaran colas, ni que la gente tuviera que esperar con los perros, porque es allí donde, claro, vienen luego algunos inconvenientes. Cuando se juntan muchos animales, hay algunos que son muy dóciles, hay otros que no tanto, y terminan trayendo algunos inconvenientes. En esta oportunidad no hubo casos que lamentar, ni de muchas peleas, ni de más, lo que se pide siempre en este tipo de vacunaciones, es que los perros no sean llevados por chicos muy chiquitos y sin correa ni bozal, porque esto dificulta un poco más la tarea, ya que lo ideal es que vayan con un adulto que pueda sostener al perro y que pueda tenerlo de manera que el vacunador pueda hacer su trabajo con mayor comodidad. Igualmente los vacunadores, en su gran mayoría, son los mismos que desde hace ya unos cuantos años, tienen experiencia en el tema, saben aplicar las dosis, saben realizar este trabajo y generalmente no hay mayores problemas, pero como siempre se dice, se pide la colaboración del vecino para que la campaña pueda ser un éxito, seguramente se va a realizar, como se hace todos los años, en las comunidades rurales.